Genealogía híbrida de los extraterrestres Tema que abordaremos en el video del día de hoy Concluimos que los seres reptilianos o entidades reptilianas fueron creados en consonancia y a consecuencia de una manipulación genética de los antiguos dinosaurios poseídos por estos caídos dando como resultado el ser que se adaptaba más a las necesidades de estos caídos para poder volver a percibir y a sentir otra vez en este ámbito físico lo cual dio como resultado ese ser reptiliano creado aquí en la tierra con la sabiduría y ciencia de estos caídos recordemos entonces que Dios quitó a estos ángeles subordinados el alma para lo cual ellos requerían tener otra vez el alma que es la marca de Dios por lo que iniciaron las posesiones de estos dinosaurios primero para tratar de extraer el alma del animal lo cual no les fue posible segundo para tener un cuerpo donde poder sentir y percibir otra vez en este ámbito físico para lo cual entonces estos seres caídos hicieron seres orgánicos que los ayudaran en esta titánica labor de obtener almas y crearon a los grises que eran los sirvientes en segundo nivel de estos seres caídos en cuerpos de reptilianos los cuales con manipulación genética siguieron en búsqueda de ese cuerpo ideal y de extraer el alma de la obra viviente de Dios creando sin fin de seres híbridos como por ejemplo en la mitología griega, romana y egipcia las ninfas, las gorgonas, las gárgolas los cíclopes, los centauros, las sirenas los tritones, los minotauros los cerveros, las quimeras, los grifos los sátiros, las arpías, las esfinges esto por mencionar solo algunos de estos seres mitológicos en la cultura hindú las rachasas, las yaksas las pretas, los butas, los yins los ganeshas, los asuras los betalas, los dragones en la cultura china los kinglons, los shukes los baihus, los shuanghus en la cultura japonesa por ejemplo los susakus, los jembus los biakus, los seryus los tanukis, los kodamas los kitsunes, los jikuanas los sashiki garashis en la cultura de México los katzatkoatl, kuatlikwe, miskoatl, tlaloc los chaneques, los alushes en la cultura inca o en Perú viracocha, los amarus, los jarjashas los intis, los mamaquillas los pashamamas, los hillapas y esto solo por mencionar algunos casos por ejemplo en la cultura egipcia los anubis todos estos seres híbridos habitaron el primer mundo después de la era jurásica desarrollando una cultura gracias al conocimiento que estos caídos les compartieron una cultura realmente esplendorosa ellos fueron los primeros habitantes de los polarianos los hiperborios los lemurianos los atlantes primeras civilizaciones en el primer mundo que por su naturaleza caída y por ser seres no dotados de alma guerrearon entre ellos por poseer las vastas riquezas de este mundo que no compartían en estas cruentas luchas que se desataron en la antigüedad todos estos reinos querían poseerlo todo al fin naturaleza caída y estos poderosos reinos luchando entre sí por poder y por conquistar el mundo lucharon entre ellos con portentosas armas inclusive armas nucleares lo cual ponía en riesgo el equilibrio cósmico ponía en riesgo la misma tierra a lo cual como resultado de estas cruentas batallas en donde seguramente se utilizaron tecnologías termonucleares la tierra corría peligro de ser exterminada por estos seres estos seres caídos de naturaleza caída sin alma en una cruenta batalla se exterminaban unos a otros los de mayor alto rango huyeron hacia las estrellas los esclavos y la y la tribu normal se refugiaron abajo de la tierra para resistir estas batallas porque el resultado era la destrucción total del planeta para lo cual la divinidad mandó el primer cataclismo cósmico que azoró la tierra haciendo de la tierra desolada y vacía como marca en Génesis el libro de Moisés y Dios tuvo seis días para regenerar nuevamente la tierra para volverla a crear de nuevo empezó nuevamente otra tierra una tierra nueva acordando que un día de Dios equivale a mil años de los hombres habrían transcurrido seis mil años entonces cuando volvió a surgir la vida controlada de Dios creando al hombre y a la mujer y mandando ángeles propios de Dios los vigilantes a vigilar la obra para evitar que pasara lo mismo que en el pasado estos los vigilantes cayeron bajo el influjo de estos espíritus inmundos que les atormentaban y poseyeron a las hijas de los hombres cayendo en anatema creando la raza híbrida ahora de ángeles con hijas de los hombres llamados los nefilín paralelo caín copula con lamia o lilith y engendra el primer híbrido entre un ser humano y un ser híbrido de naturaleza caída esta copulación tenía como finalidad que la sangre de caín que porta el alma del ser humano fuera heredada al nuevo producto entre estas dos especies lo cual no fue así sino que se generaron los primeros seres híbridos provenientes de la unión del ser humano y un ser híbrido caído sin alma el resultado seres híbridos sin alma pero ya con morfología humana es decir ya dentro de este planeta tierra había seres idénticos a los humanos pero que no portaban alma es decir no eran obra de dios es decir eran producto de esa primera generación resultado de la copulación de caín con lilit o lamia iniciando con esto una hibridación más en nuestro planeta tierra generando seres de toda índole seres que aún en nuestros días son adorados seres que en muchos palacios de justicia o edificios gubernamentales en los Estados Unidos ya es venerado esta estatua series donde nos empiezan adoctrinar que la hibridación es algo bueno que la hibridación es algo natural ustedes que piensan al respecto pero de nuevo la divinidad tenía que hacer algo con esa hibridación y manda en esos tiempos el diluvio universal salvando únicamente a Noé sus tres hijos y sus tres esposas ¿por qué Dios elige a Noé y a sus tres hijos y a sus tres esposas? porque Noé era perfecto en todas sus generaciones como lo dice la palabra eso quiere decir que Noé era 100% un ser humano en todas sus generaciones no hubo una combinación con ningún híbrido es decir eran seres humanos 100% por esa razón Noé es salvado con su familia ahora bien en nuestros días sigue esta agenda de hibridación ya que muchos de nuestros gobernantes son descendientes directos de Caín y su relación con Lilith es decir son híbridos con cuerpos humanos sin alma para lo cual se ha desarrollado una agenda de creación de clones de clones de seres humanos que sustituyan al ser humano real esto para qué pues para fines de control para fines de manipulación para fines de poder es importante entender esto porque desde tiempos ancestrales hemos tenido en diferentes culturas las evidencias que nos dicen que ha habido visitantes visitantes de otras galaxias o inclusive intraterrenos y estos visitantes han dejado su marca o su huella en las diferentes civilizaciones es importante entender que esta hibridación de seres sin alma lo que quieren es precisamente obtener el alma de los seres humanos porque es la gran diferencia entre Luzbel Satán y Dios Dios es un generador de vida que genera cuerpos almas y espíritus y Luzbel es un generador de clones híbridos con espíritu y cuerpo sin alma el alma el alma es el botín principal que estos seres híbridos caídos sin alma quieren poseer ya que es la llave al reino celestial y a la inmortalidad o vida eterna los seres híbridos de naturaleza caída sin alma se presentan a los seres humanos de muchas formas como en el caso de Fátima en Portugal a esos tres pastorcillos dejando mensajes apocalípticos tenga cuidado sin más indivisa manent siga con nosotros muchas gracias gracias